¡Suscríbete! Claro que sí, por mandarnos una compra con un control SCOF Si tú quieres participar en esta dinámica y tener tu propio saludo de pato al principio de un video Puedes enviarme un video a cualquiera de mis redes sociales comprando con el código gorila soviético en Fortnite Hablando de códigos, pueden usar el código pato en SCOF Gaming para un control profesional con descuento Por último, las estadísticas dicen que todos los que ven estos videos, nadie está suscrito Así que suscríbanse y activen la campanita ahora mismo para que Lana Rhodes les pegue el trompetón digno del Olimpo solo por suscribirse ¡Un precio razonable! Como pueden ver en el título, hermanos, skins que nunca salieron Aquí vamos a hablar de aquellas skins que nunca vieron la luz, que probablemente ya habías olvidado que estaban en el juego Aquellas skins que las encuentras pero en una bolsa, en Slurpis o Ampa, así ahogados, así todos hechos cagada Porque Epic nunca decidió sacarlos en la tienda La verdad, hay algunas skins que estaban bastante cabronas, que en lo personal me duele que no las tengo en mi casillero Vamos a comenzar Número 7 La primera skin que nunca vio la luz, eh hermanos, recuerdan la temporada de Marvel Cuando Galactus llegó y dijo, ¿qué pasó banda? Voy a poner mi pito en la isla y la voy a romper y a ver qué chingados van a hacer Y el señor Stark le dijo, no, ni merga Porque yo voy a poner mi piña en la mesa, la voy a romper y no vas a hacer tus desmadres Nos subimos a un autobús de batalla, vimos las skins en primera persona, los cochinotes que traían skins femeninas veían hacia abajo Pero dentro de ese evento y dentro de esa gran temporada tuvimos una filtración de la skin de Galactus Había un modelo de Galactus chiquito al tamaño de una skin que podía hacer bailes y todo Era jugable y la verdad, estaba bastante cagado el Galactus chiquito Supuestamente lo iban a dar terminando el evento Y oh sorpresa, Epic dijo, ¿qué les voy a andar regalando skins hermanos? No, es como regalar, de qué pinche pueblo venimos No van a poder jugar en 12 horas Y pues sí, nos comimos un p*** y nunca vimos la skin de Galactus La verdad, me duele porque tal vez no es algo que usaría Pero vaya que el modelo estaba bastante cool Incluso tenía las rayitas rojas y parpadeaban Estaba muy cabrón La verdad es una skin que hubiera sido muy cagado usar A lo mejor hubiera estorbado mucho por el casco y la chingada Pero hubiera estado muy cagado verla dentro del juego Número 6 A continuación, vamos a volver muy muy atrás en el tiempo hermanos Probablemente muchos de ustedes no se acuerden Pero hace algunas temporadas No recuerdo en qué p*** temporada fue, la verdad Pero hace muchas temporadas Había una alcantarilla Donde podías ver, aparte de trozos de caca ahí en la orilla Y de cosas malolientes Podías ver un globito Y esto salió en la temporada Donde la película de It acababa de salir O estaba por estrenarse Una de mis películas favoritas es una mamada Veanla, cáguense del miedo Amanezcan meados porque vale la pena La cosa es que había alcantarillas con globitos Y cuando tú le dabas un chingadazo al globito Se tronaba Y de repente salía la voz de It Se reía y te decía ¿Qué pasó pa? ¿Qué pasó carnal? La verdad no Pero se escuchaba la risa de It Y estaba bastante cagado Era como una especie de easter egg Y la comunidad empezó a decir Que podría ser Que saldría una skin de It en la tienda O una skin del club de los perdedores tal vez Y esto Tenía un poco más de sentido Porque Fue la temporada Donde las skins de Stranger Things Ya habían salido O creo que ya se habían anunciado Pero hacía bastante sentido Hicieron una referencia directa a It Pero nunca supimos Por qué putas estaba ahí No era como los portales Que ya eran algo así como tal Esto nada más era un pinche globo Que le pegabas Tronaba Y te mentaba la madre ¿No? Pero pues hubiera estado bastante cagado Ver una skin de It Yo creo que es una colaboración Bastante incompleta Porque solo estaba ese guiño A mi si me hubiera gustado ver Alguna skin O que tal vez Sacaran mínimo Un eventillo O lo que sea ¿No? O algo estúpido Como lo de Stranger Things Que solo había un portal culero Pero bueno Nunca vio la luz La skin de It Solo fue un rumor Y pues vaya que fue algo Bastante extraño Porque si había los globitos Alrededor del mapa Número 5 Después tenemos una de las skins Más mamadísimas Esa si me duele Esa si me despierto Y digo Chingada madre Me quema Me destruye Que no la tengo en el locker Juego con la versión original Y digo ¿Por qué no puede ser Shadow Maidas? Así es Les estoy hablando Del Midas De Halloween El Midas oscuro El Midas que tenía Fantasmitas Ese Midas que era Tan pinche oscuro Que en tu cuarto Se veían murciélagos Cuando te lo ponías Usando la skin de Mystique Era una verdadera mamada De skin Es el Midas Que ya todos conocemos Pero diabólico Poseído por 40 demonios japoneses Y era una verdadera Chingonería Sacaba aura De color morado Era sin duda alguna Una de las mejores skins Esta era una God skin Hubiera sido más Tryhard Que su chingada madre Hubiera sido más Tryhard Que ponerte TTV En el nombre Que ponerte el nombre De tu clan favorito Como imbécil Hubiera sido más Tryhard Que cualquier cosa En el mundo Y nunca Vio la luz Incluso el camuflaje Que tenía La Drumgon Hubiera estado mamadísimo Pero nunca Salió en la tienda Y todos vimos el trailer Y dijimos La perra madre Cuando salga eso Me voy a bajar los pantalones Voy a poner el código Gorila Sovítico en la tienda La voy a comprar Y me voy a ir a manosear ¡Lo tengo rirante! Nunca vio la luz Y espero que en el próximo Halloween Epic recapacite Y se de cuenta De que se van a hacer millonarios Porque esa skin Es una piola Número 4 Después vamos con una de las más queridas Esa que todos los niños pendejos Que se creen Spider-Man querían Y ya les dije ¿Cuál es? Es Spider-Man ¿Recuerdan? En la temporada de Marvel Que había algunos De los logros secretos Que tenían el logo de Spidey Y todo el pedo Una vez más Nos ticiaron Una vez más Epic Nos vendió el cielo Y nos dio un pito En la cara ¿Por qué? Porque nunca salió Spidey Había incluso filtraciones De que Carnage Iba a llegar al juego No es Spider-Man Pero aún así Es un enemigo Mamadísimo Es una verdadera joya De personaje Pero adivinen qué Tampoco se vio Ni Carnage Ni Spidey Llegaron al juego Y yo sé Que tú Hermanito Fan de Spider-Man El güey ridículo Que se llevó su disfraz A la escuela Me ofendiste Shrek Me ofendiste el regacho Tú cabroncito Querías que llegara Yo sé que cuando anunciaron Temporada de Marvel Dijiste Agüevito Skin de Spider-Man Papá Ya la tenemos Está más que asegurada Pero un pito Que te llevaste de sorpresa Cuando no estaba en el pase Y nunca llegó A la tienda Y yo sé que a muchos de ustedes Les dolió La verdad A mí no Porque yo ya sabía En mi corazón Que no iba a llegar Spidey Porque pues no mames Spidey es como de los personajes Más cabrones que todos aman Es muy bueno para ser verdad Que está en el juego Pero sin duda alguna Hubiera sido un personajazo Que hubiera podido tener estilos No sé Hubiera podido tener el traje original Y el traje de Superior Spider-Man Que lo desbloquearas con desafíos Hubiera sido una mamada Imagínate Así como los estilos de Mystique Y los otros héroes Pero con Spider-Man Y la versión de Superior Spider-Man Hubiera estado de huevos Lamentablemente Spidey nunca llegó Y se quedó en nuestros corazones Incluso salió Ant-Man Incluso llegaron más skins de Marvel Llegó Capitana Marvel Llegó Black Panther Y Spidey se sentó en el pastel Número 3 A continuación Es una skin Es una skin bastante cool La versión que sacaron de Jonesy En Navidad Es una skin simple Pero se ve bien No sé por qué A mí la verdad me agrada muchísimo Me recuerda a mis tiempos Cuando nadie traía skin Y traías a tu Jonesy bien feliz Y hacías el baile Default Y eso era burlarte De la gente ¿No? Ahorita le haces la risa de burro Te avientas una pirueta Y aterrizas en el pastel Y te comes el pastel Y aterrizas en el nepe Y te comes el nepe Voy a ir a tu casa Te voy a bajar los pantalones Y voy a empezar a chuparte la tula ¿Sabes? Ya todo ha cambiado Entonces Creo que Jonesy traje La verdad es una skin Que es simple Que cuesta unos 800 pavos Pero que va a estar bastante cool Y sin duda alguna Es algo que yo compraría Pero no ha llegado a la luz Y espero que sí llegue Número 2 A continuación Tenemos una que probablemente No sabían que existía Pero se filtró hace muchísimo tiempo Les estoy hablando De la Brilliant Bomber Otra versión De la bombardera brillante Pero esta tenía Como un traje De operaciones especiales Esta tenía un traje Como si fuera Black Widow Este tenía un traje Así que te ve en la calle Y te da una cachetada Y te hace una pirueta Y te rompe tu madre ¿No? Es como un agente especial Pero con la bombardera brillante Y la verdad Estaba bastante cool La filtraron hace mucho tiempo Nunca llegó a la tienda Había métodos En la que la podías poner En tu cuenta Pero era como Como hackear el juego Y a varios de esos cabrones Los banearon Pero nunca llegó Y no ha visto la luz La verdad La están viendo en pantalla Está chingona Es como una edición especial Y pues una vez más Es de las skins Más explotadas del juego ¿No? Ya sabemos que la Dark Bomber Tiene como 40 estilos La bombardera brillante también Y oh sorpresa Tiene otro más Así que pues Ya está Nunca salió Nunca va a salir Pero está bastante cagada Y el diseño está guapetón Estoy seguro de que Algunos de ustedes Ni siquiera sabían Que existía esta chingadera Por último Hablando de skins Que nadie sabe Que existen Y que probablemente Si lo sabías Ya se te había olvidado Porque esta skin Está bien culera Así como está sin salir Está perfecto Ojalá y nunca salga Y les estoy hablando De la skin Madcap Es una skin De un pinche honguillo Pero con posiciones Shaolin Un honguito Que probablemente Esté escuchando Que estoy hablando mal de él Y me quiera partir La madre Y si se ve mamado Se ve que agarra mi cráneo Con una mano Y lo aplasta Y lo hace cagada Pero aún así Te estoy retando Skin de hongo Estúpida Hasta que no salgas En la tienda No vas a tener Un enfrentamiento Conmigo No nos vamos a agarrar A madrazos La están viendo en pantalla La verdad es algo fea No es algo del otro mundo No me parece algo increíble Pero bueno Una vez más Una skin que se filtró Y que Epic dijo Que pasó papito Nunca vas a ver la luz Nada más te diseñamos A lo pendejo Para terminar este video Hermanos Quiero agradecer Al sponsor Al patrocinador De este video Que es 1xbet La casa de apuestas Más confiable Con los coeficientes Más altos Y pagos garantizados Aparte de que ustedes Si usan el código gorila soviético Al registrarte Lo tienes en pantalla Puedes obtener un bono De hasta 130 dólares Recuerdo que este servicio Y las apuestas Son para mayores de edad Así que si vas en la secundaria No te gastes tu dinero Compañerito Porque tus papás Te van a meter una vergüenza Solo para mayores de edad 1xbet Gracias por patrocinar este video Y pues nada hermanos Espero que les haya gustado Este video Que hayan recordado Tiempos bonitos Que digan Ah no mames Si es cierto Eso si es cierto Ese wey sabe De lo que esta hablando Que hayan dado un vistazo Al pasado Y hayan recordado Fortnite con nostalgia Apoyen a la gente Que esta detras de camaras En el gorila soviético A Drip con imagen Y a los diseñadores Así que Yo fui Pato Del gorila soviético Les mando un fuerte abrazo Y les recuerdo Que me pueden seguir En Twitch Ya estamos en un canal nuevo En el que estoy haciendo stream Todos los días En las mañanas Así que Dejen su follow Es gratis Nos vemos en el siguiente video Hermanos Y les mando un fuerte abrazo Adios Y les mando un fuerte abrazo